Os quiero dar las gracias en la fiesta del orgullo a tantas y tantas personas que lo habéis hecho posible. Era imprescindible convocar a los mejores y a las mejoras. Un fijo discontinuo, Miguel, lo normal es que estén nueve meses trabajando. Solo están en desempleo cuando están en periodo inactivo, igual que la agricultura y otros sectores. ¿Y cuántos están en eso? No tenemos ese dato. La pronta recuperación del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Reconocemos en él al más digno libertador. Ha retomado el sueño de la unidad de los pueblos de América. Son justamente los más débiles. Las más débiles que no se puede explicar la historia de nuestro país sin esa lucha que representó el Partido Comunista de España. Los ERTE no son parados. Los ERTE los hemos hecho para no destruir empleo. A ver si somos capaces de explicarlo y me ayuda también el ministro Escrivá. Tenemos 620.000 personas. Ahora son los trabajadores, la parte física del ERTE, personas que ya tienen el reconocimiento de la prestación pública de desempleo. Más allá de los 231.000 personas, yo sé que esto requiere mucha dificultad. Que puedo ser útil a nuestro país. Voy a dar un paso adelante. Hoy quiero ser la primera presidenta de nuestro país. Quiero ser la primera presidenta. Buenas noches España, bienvenidas todos al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia. Con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el masismo cultural. Porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. ¿Qué felices eran nuestros abuelos cuando solo había un tonto del pueblo? Amigos, si vemos este vídeo, vemos que los tontos directamente se han apoderado del país. Pero estos tontos son muy peligrosos. Son tontos que están ligados con el comunismo más rancio y casposo. Son tontos que directamente, amigos, pues se reúnen con prófugos de la justicia. Pero los tontos, cada día, tienen más seguidores. Desgraciadamente, los medios de comunicación tenemos mucha culpa de eso. Porque, ¿cómo es posible que una persona con este nivel intelectual, con estas sandeces que ha dicho por segundo, pueda ser de nuevo vicepresidente del gobierno de España? E incluso presidente del gobierno de España. Esta es la realidad. Pero de aquí viene la corrupción que estamos viendo en los medios de comunicación. Incapaces de transmitir a los españoles la realidad que estamos viviendo. Una realidad dramática, amigos. Una realidad de estado de alarma total para la nación. Se reunió Yolanda Díaz con Puigdemont ayer. ¿Qué tramó Yolanda Díaz con Puigdemont? ¿Qué es lo que tramó? Ha habido, amigos, buenas noticias. Porque Vox quiere llevar directamente al banquillo a SENS y a Yolanda Díaz. Y ha dicho que el Tribunal Supremo tiene que interrogarla, sobre todo para ver si tiene encaje ese artículo 408 del Código Penal, en la cual esta señora podría ser inhabilitada directamente. Y sobre todo para si Yolanda Díaz y Puigdemont han planificado algún delito. Esto es muy importante saberlo. Los españoles tendríamos que saberlo. ¿Qué ha pactado Yolanda Díaz con Puigdemont? ¿Qué delitos, qué serie de infracciones penales ha impractado esta señora para de nuevo llegar al gobierno de España? Hoy iremos hablando de todo esto. Es verdad que se está moviendo la sociedad. Es verdad que los partidos se están moviendo. Es verdad que Su Majestad se está moviendo. Todo el mundo está actuando. Va a haber una gran manifestación el sábado ante los ayuntamientos, que luego lo iremos recordando, amigos. Y creo que es el momento de que todos, como una sola unidad, como una sola piña, que nos olvidemos de partidos políticos, que nos olvidemos de los rifirrafes y vayamos todos a una para defender la nación. Porque la nación, amigos, está en peligro por estos tontos malos que quieren destruirla. Pero mientras todo esto está pasando, ojo, que a Pedro Sánchez empiezan a no salirle las cuentas. Y Pedro Sánchez, amigos, está utilizando el Tribunal Constitucional para intentar rascar ese último escaño. Y ojo que ese último escaño, que, por cierto, le tocó al señor Carlos García Danero, que lo tuvimos ayer aquí, puede ser determinante. A pesar que el Tribunal Supremo, que ha habido un voto particular de un miembro del Tribunal Constitucional, a pesar de eso, esta gente está convirtiendo las instituciones españolas en un Estado bananero. Y quieren que de nuevo se recuente esos 30.000 votos para ver si cogen ese último escaño. Y luego les voy a explicar por qué puede ser tan importante ese último escaño. Porque a Sánchez, que se la creía muy cerices y creía que lo tenía todo atado y muy bien atado, de hecho, desde el Fuentes del Partido Socialista nos había dicho que Sánchez ya lo tenía todo perfectamente cerrado, los acuerdos con el PNV, con Esquerra Republicana, con Bildu, etc. Ojo que esos acuerdos empiezan a hacer aguas. Lo veremos a lo largo del programa y se lo espera que veremos porque... Y atención, amigos. Si hay máxima alerta porque España está en peligro y puede ser gobernada por un prófugo de la justicia, atención a la actitud de Sánchez que se ha abierto de par en par la entrada de Arabia Saudí a la empresa telefónica. ¿Esto qué significa? Que una empresa saudí compre el 9,9% de telefónica. Que Sánchez pone a disposición de un país aliado de China y que forma parte de los BRICS, pone la situación y toda la ciberseguridad e inteligencia de España en sus manos. ¿Cómo es posible que este gobierno de Chichinabo sea incapaz de limitar la entrada de un país, amigos, de una dictadura que es aliado de nuestros instantes de Rusia y de China? Y poner todo nuestro servicio de ciberseguridad y de parte de la inteligencia en manos de ese país. Lo vamos a ver, amigos, porque ni nadie a Caminviño, ni Sánchez, ni nadie dice nada. Y los medios de comunicación a por uvas. Oigan, que esto es muy serio. Que Telefónica es una empresa estratégica. Por eso está regulada. Por eso está regulada. Para que no entre en ningún otro país y la tome. Porque esa empresa es determinante para España. Lo veremos hoy, amigos, porque es una auténtica vergüenza. Y veremos también cómo Europa, ojo, que Europa no ha dicho la última palabra, de si Sánchez llegara a un acuerdo con Puigdemont, Europa podría actuar o no podría actuar según los acuerdos y los tratados internacionales que tiene con España. Todo esto en un auténtico programón. Y como siempre les digo, con nosotros vamos a tener a los mejores. Y con nosotros está el gran Fran Simón. También estará en el programa de hoy, nuestro querido Asís Timerman. Junto a nuestra querida Alicia Rubio. Nuestro querido David, también David Gómez, que estará en el programa de ahí. Y Fran Trejo, que junto a Fernando Sancho, que nos va a hablar precisamente de esa entrada de Arabia Saudí telefónica, pues tendremos hoy un auténtico plantel de lujo para este programa. Déjenme recordarles en un minuto dónde nos pueden ver. TTT de Madrid, Comunidad Valenciana, Murcia, Guadalajara, Comunidad de Galicia, Comunidad de Aragón, Sevilla, Islas Canarias, por medio de la aplicación, en los móviles, en las tablets, se la pueden bajar. En los televisores inteligentes, si no tienen un televisor inteligente, puede comprarse un Fight TV Stick compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Y a todos los amigos de Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Hasta aquí un fuerte abrazo a nuestros guerreros de YouTube y en especial a nuestra querida Mari Carmen. Y como siempre les digo, pueden mandarnos todos sus mensajes al teléfono que viene en pantalla. Al 669-728-673. Y recuerden amigos, y recuerden que ahora más que nunca nos tenemos que manifestar este fin de semana, ya les diré luego el lugar y la hora, para que toda España unida se manifieste ante ese posible gobierno infame que significaría el fin de España y de la democracia. Por fin hay un movimiento, amigos, un movimiento social patriótico que quiera acabar con esta situación. Les hablábamos que Vox ha solicitado directamente que Yolanda Díaz y Asens testifiquen ante el Tribunal Supremo. Y es que, claro, doña Rogelia y Asens querían enmascarar el encuentro entre ellos y Puigdemont como si fuera una visita cordial parlamentaria para liberarse, lógicamente, de las consecuencias jurídicas. Pero en esa reunión hubo planes delictivos entre ambos y esa pregunta se la tiene que hacer el Tribunal Supremo a Yolanda Díaz. Es una indignidad de dimensiones estratosféricas lo que vimos. Lógicamente, ¿cómo vamos a reclamar a Puigdemont, a Europa, y decir que es un delincuente si el gobierno de España lo ve con buenos ojos y se reúne con él? ¡Qué escándalo, amigos! ¡Qué escándalo! Es un escándalo increíble. Pero, mientras tanto, ante este escándalo, luego yo veo la catadura moral de los miembros del gobierno de España. Y es que en el gobierno de España hay tres jueces que saben perfectamente que Sánchez no puede dar la amnistía ni dar un referéndum vinculante a Puigdemont. Lo saben perfectamente. Pero estos jueces, a sabiendas, a sabiendas de que todo eso rompe, tritura la carta magna española, ellos prefieren ser unos paniaguaos, unos apesebrados, y decirle todo sí a su jefe con tal de mantenerse en el sillón. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza de ministros! ¿Cómo tuvieron que ser estos tres señores como jueces? Si son capaces de prostituirse moralmente de esta forma, ¿qué es lo que harían cuando fueron jueces? No quiero ni pensarlo, pero muchos de ustedes lo saben perfectamente. Pero no todos son malas noticias. ¿Qué queréis que le digan, amigos? Les voy a dar una muy buena noticia. Muy buena noticia. Y les voy a explicar por qué es una buena noticia. El Partido Socialista y Sumar suman 152 escaños. Si se juntan junto a Junts, Esquerra y Bildu, suman 172 escaños. El Partido Popular, en estos instantes, junto a Vox, Unión del Pueblo de Navarro, etc., etc., tiene 172 escaños. ¿Por qué ahora el Partido Socialista se ha vuelto tan loco, tan loco, con ese escaño de Madrid? Por una sencilla razón. Porque dentro del Partido Nacionista Vasco, no el grupo mayoritario, pero sí un grupo muy influyente, el grupo de Neguri, los empresarios, la gente del dinero, está harta de que el PNV se convierta en la muletilla del Partido Socialista. El ser la muletilla de Sánchez ha llevado al PNV a ser el segundo partido de las vascongadas. Y, lógicamente, Bildu puede ganar las siguientes elecciones con el apoyo del Partido Socialista. Eso lo dicen todas las encuestas. ¿Y qué pasaría si el PNV pierde el poder y entra Bildu, un partido masista delinista, gobernando las vascongadas? Hay que recordar que las vascongadas, los impuestos se recogen en las diferentes provincias. Por ejemplo, en Vizcaya, pues hay empresas, por ejemplo, como Iberdrola, donde pagan sus impuestos. ¿Qué haría Iberdrola si, por ejemplo, gobierna Otegi, Otegi y Lendakari? Pues ya están investigando, ya están estudiando, irse como los del Pino, como Ferroviar, irse a Holanda. Y entonces, aquí ya surgen las presiones. ¿Por qué? Porque el pacto con el Partido Socialista está desangrando al PNV. Y hay determinados miembros del PNV que dicen que no se pacte con Sánchez. Que se abstengan en esa moción, o sea, en esa investidura. Entonces, si Sánchez no tiene los cinco escaños del PNV, Pedro Sánchez no saldría investido presidente. Se quedaría en esos 172. Por eso, ahora Sánchez quiere triturar la ley, quiere utilizar de forma espuria el Tribunal Constitucional para ver, después del puchero del 23J, como le salió mal lo de ese escaño. Pues ahora, ¿qué quiere Sánchez? Intentar recuperarlo de forma infame. Porque por esa razón, amigos, ahora mismo en Moncloa se están tirando de los pelos. Porque lo tenían todo muy atado, muy bien atado. Habían creado unos resultados donde al Partido Popular le hubiera resultado imposible. De hecho, le resulta imposible crear el gobierno, a no ser que sea con el apoyo del PNV. Pero, además, simplemente con el apoyo de Junts o del PNV hubieran conseguido la mayoría. Y ahora, ese diputado puede ser determinante. Por lo tanto, ¿todavía hay partido? Ayer hablamos de que Su Majestad el Rey está buscando fórmulas para evitar ese gobierno infame. Estamos viendo como prohombres del Partido Socialista le están dando correctivos abiertamente. Hay un enfrentamiento ante esta situación porque, amigos, lo que pueda pasar, se lo repito, esto no es cuestión ni de izquierdas ni de derechas. Es cuestión de salvar a España ante la posible llegada del gobierno más infame que nuestra historia ha conocido. Y recuerden que no les engañen los políticos paniaguados. Que no, como esos tres jueces que tiene Sánchez de su gobierno, que no les engañen. No, no, no. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar, vamos a continuar porque esto último que hemos contado tiene una importancia sublime en esta situación. Es sublime lo que hemos dicho del tema del PNV. Y queremos analizarlo, queremos analizarlo hasta el punto de cómo está la situación. Porque mire lo que dice la noticia, dice la siguiente noticia. Sectores del PNV presionan para abstenerse la investidura de Sánchez dejando a la presidencia al filo de un voto. Claro, esto es importante, al filo de un voto, de un escaño. Si el Partido Socialista obtiene ese escaño de forma fraudulenta rebañándolo en el Tribunal Constitucional, pues si se abstiene el PNV no pasa nada porque tendrían ese voto. Con el apoyo de Puigdemont, lógicamente. Por eso es tan importante lo que estamos hablando. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Fran Simón. Buenas noches, don Fran. ¿Cómo está usted? Buenas noches, Jesús Ángel. Un placer estar aquí con nosotros y contigo. Le veo muy moreno, muy moreno. Bueno, las vacaciones. Moreno, con barba, en fin. Bueno, habrá que darse un repaso. Don Fran, lógicamente Pedro Sánchez se las prometía muy felices porque pensaba que iba a tener el apoyo de todos los movimientos independentistas y nacionalistas, pero en el PNV está habiendo voces muy discordantes, además no mayoritarias, pero sí muy influyentes, que está diciendo que paren el carro. Que ese acuerdo con Sánchez para investirle presidente les puede salir muy caro y que esto puede significar no solo que el PNV se quede como, de alguna forma, como segundo partido de las vasconcadas, sino que también pueda salir en las próximas elecciones del gobierno, porque esto significaría que mucha gente de derechas que vota al Partido Popular en esas elecciones autonómicas no votaría al PNV. Por lo tanto, la posibilidad de que hubiera una abstención en la posible investidura de Sánchez pues hace que el Moncloa, como hemos dicho antes, se estén tirando de los pelos, ¿no? Claro, es que aquí hay muchas aristas en todo este tema. Evidentemente, hay una parte del PNV, el PNV, recordemos, que es un partido de derechas. Lo que pasa es que, claro, la independencia en vasconcadas o en Cataluña desdibuja todo. Pero el votante del Partido Nacionalista Vasco es un votante de derechas. Y hay un sector, es un sector empresarial, que es un sector muy fuerte, que lo que está presionando es no por el voto a favor ni del PSOE ni del PP, sino a favor de la abstención, de la abstención tanto del PSOE como hacia el PP. Claro, si se abstienen ante el PSOE, evidentemente, elecciones nuevas. Hay que también entender que, por otro lado, en vasconcadas hay elecciones en 2024, creo que es. Y tienen un problema importante. Han perdido muchos votos, muchos votos con el partido, con este asco de partido que es el de los terroristas, ¿verdad? Y tienen que hacer algo. Pero también hay que recordar que el PNV es el partido de los negocios. El PNV tiene colocada muchísima gente en todas las instituciones vascas. Claro, es un problema. Imagínate que tienen que desaparecer de allí. Hay mucha gente que no está de acuerdo en cómo se está afrontando la política vasca con el Partido Socialista, puesto que están viendo que hay mejores resultados técnicos en las últimas elecciones, aunque ya sabemos cómo han sido, pero en el partido de los terroristas, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que, cuidado, que se viaje a la izquierda por parte del PNV. Y cuando digo viaje a la izquierda es no apoyar a Feijóo. Y si apoyar un gobierno Frankenstein, le puede salir caro. Hay que tener mucho cuidado y hay que esperar a ver qué pasa. Yo no tengo, desde luego, nada claro que a día de hoy, en este minuto, el PNV vaya a apoyar al PSOE. Y me consta que la gente del PSOE tampoco lo tiene nada claro. Pues voy a leerle tres noticias para que usted las pueda analizar. La primera de todas es la que dice, dice, Sánchez ve factible su investidura pese a la petición de Máximos de Puigdemont. Esa sería una noticia. La siguiente es la que dice que Yolanda Díaz asegura a Puigdemont que Sánchez está receptivo y abierto a transformar España. Y la cuarta sería, la portavoz del gobierno califica de buenas noticias que las exigencias de Puigdemont abran el diálogo. Y yo una última noticia. Moncloa y Ferraz desoyen los consejos para desistir de la investidura tras las condiciones de Puigdemont. Ante todo esto que le acabo de leer a usted, lo que está claro es que el PSOE, después de blanquear a Bildu y hacer lo que le da la gana, básicamente, pensaba que esto de Puigdemont le iba a salir gratis o le iba a salir muy fácil. Pero vemos que ya hay movimiento, va a haber más administraciones. Por otro lado, Su Majestad del Rey se está moviendo por hombres como el señor González y como el señor Aznar. Y de hecho, ya veremos si le dice que forme gobierno, porque esto que está pasando lo están dejando a las claras. O sea, si quiere que le apoye Puigdemont, tiene que dar la amnistía. Si no, no va a haber apoyo. ¿Cuál es la situación? ¿Cómo la ve usted? ¿Cree que podrá Sánchez llevar esto a la situación máxima de que se ha investido? Yo, bueno, te voy a dar una noticia que ya no sé si es noticia o exclusiva, y no sé si es exclusiva. Una de las cosas que Puigdemont ha pedido es la amnistía para cerca de 5.000 personas. Entre ellas, lo apoyó. Ojo con esto. Ojo con lo que estoy diciendo. Y esto es información, no es opinión, es información. Claro, eso es inviable. Eso, el Partido Socialista ahora mismo sabe que es inviable. Pero luego hay otra cosa. Una amnistía, técnicamente hablando, se genera en un código, en una ley, cuando hay una dictadura detrás de eso. Entonces, se amnistía a los presos. Por eso la Constitución no la contempla. Porque la propia Constitución no entiende que hay una propia amnistía en los que crearon. Porque entonces, ¿qué hacemos? Hablan del régimen del 78. Entonces, si hay una amnistía, significa que todo lo anterior, para que los amnistiados no tengan un delito, es una dictadura. ¿Cómo se come eso? ¿Es la Constitución en contra de la Constitución? ¿Cómo se encaja eso legalmente? Es imposible. Es imposible encajarlo. Pero es que además, lo que el prófugo de la justicia, como Budemont, que además es, insisto, a nivel personal entiendo que es un golfo, pero no solo eso, es un ladrón. Este señor, y que conste que sus socios, este señor con sus socios, algunos ya condenados por prevaricación. Es decir, han cogido dinero público y se lo han metido en sus bolsillos. ¿Vale? Entonces, ¿esto se puede consentir? No se puede consentir. Hay cosas que son imposibles por parte del PSOE, que no va a poder, aunque quisiera, el loco de Sánchez, aunque quisiera, no va a poder concederlas. Es imposible. Entonces, yo creo que el Partido Socialista está intentando hacer un juego de marketing político, esto que está tan de moda ahora, desgraciadamente, que no sabemos ni por dónde va ni a dónde viene, porque no está pensando en los intereses de los españoles, sino que en los suyos propios, y se está dando cuenta a la vez que es imposible negociar con el demonio. Lo siento, es que es imposible. Entonces, cuidado, que yo creo que las cosas a día de hoy están más, las apuestas por mi parte, estarían más cerca de otras elecciones que forme gobierno, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista. Le voy a hacer una última pregunta. ¿Cómo cree usted que nos están viendo el resto del mundo? Después de la reunión de un vicepresidente del gobierno con un prófugo de la justicia que ha dado un golpe de Estado. Pues querido Jesús Ángel, yo que vengo de fuera, vengo del extranjero, y todas las cosas están en Estados Unidos, en Centroamérica, nos ven, por un lado, sorprendidos de que haya un país como España que juegue a esto, y por otro lado, se ríen de nosotros, de verdad. Solo hacía falta ver en sitios como Los Ángeles, ver las noticias, que se ha hablado de España, y en sitios como, no sé, por ponerlas antípode, República Dominicana, Nueva York, Miami, que también he estado recorriendo esos sitios, ¿cómo se nos ve? O sea, ¿qué imágenes salen? Estábamos hablando de que sale la imagen del presidente o del expresidente de la Federación Española de Fútbol y de un fugado, o sea, de la vicepresidenta de un país hablando con un fugado de la justicia. O sea, esto, pongámoslo en contexto, por ejemplo, con Estados Unidos. ¿Alguien se imagina al vicepresidente de los Estados Unidos hablando con un fugado de la justicia que ha intentado atacar al gobierno americano? Es que es impensable, o sea, la gente, de hecho, hay algunos comentaristas y algún político con el que estaba hablando de esto, o sea, pensaban que era una fake news. Esto no es verdad, ¿no? Esto es, y desgraciadamente les tienes que decir que sí, pero es que no entra en su cabeza, es que no entra en su cabeza. Y cuando les explicas la cosa, bueno, pues entienden la gente lo que te piensa. Y ojo, también digo de izquierda, ¿eh? Digo, la gente de izquierda con la que también he tenido el placer de conversar muchas veces, de fuera de España, no entienden, vamos, entienden que esto que hay en España no es una izquierda, es otra cosa. Es otra cosa. No es política. Lo que es, es una cuestión de poder usando todos los recursos que tiene ahora mismo lo que se llama el socialcomunismo, ¿verdad? Y es una pena, de verdad que es una pena, porque la imagen que estamos dando a nivel exterior es un auténtico desastre. Y eso no solo es que influya en la política o en la forma de que nos ven los demás, influye también en la economía. ¿Y cuando dice Sánchez que la marca España está más fuerte que nunca, que lo dijo el otro día? Bueno, eso es absolutamente, es una mentira como otras más de las que dice Sánchez. O sea, la marca España, gracias a él y a sus atláteres, está destrozada. O sea, yo he vivido, he tenido la suerte de vivir en un mundo donde tú ibas diciendo que eras español, ¿eh? Y te miraban de una manera diferente, ¿eh? De verdad, te miraban bien. Dicían, ah, un español, oye, él viene a hacer negocios, es un hombre serio. También he vivido un mundo donde te ponían prohibida entrada de españoles en muchos comercios, ¿eh? Esto hace muchos años, es cierto. Y ahora estoy viviendo un mundo donde, porque al final, desgraciadamente nos creemos que una parte al final hace el todo. Y cuando tú dices, yo no tengo nada que ver con Sánchez, pero la gente se piensa que el gobierno de este Sánchez y cómo es él, es como son todos. Entonces, entienden que los españoles somos bastante mentirosos y que no cumplimos nunca con la palabra. Y que, además, no hay principios. Porque, insisto, es que hablando con políticos de izquierdas no daban crédito a que un presidente o una vicepresidenta del gobierno se arreúna con un fuga de la justicia española. Es que, ¿cómo lo explicas eso? Es imposible. No hay razón humana para explicar esto. En fin, nos está desprestigiando muchísimo y la marca España está por los suelos. Desgraciadamente es así. Pues, don Fransimo, reciba usted, como siempre, un gran abrazo y cuídese mucho. Un placer. Muchas gracias, Jesús Ángel. Y, amigos, vamos a continuar y vamos a presentar a nuestro querido don David. Buenas noches. Muy buenas noches. Aquí andamos encantados de estar con vosotros. ¿Qué tal esa luna de miel? Bueno, luna de miel por México, que ha estado muy bien y la verdad que lo hemos disfrutado muy bien. Porque después de una boda maravillosa y una mujer espectacular y maravillosa merecía una luna de miel al nivel que hemos tenido. Don David, bueno, lo que estamos viendo en estos instantes es prácticamente el preámbulo de una novela que se llama La destrucción de España por manos de Sánchez, de los comunistas y de traidores y los enemigos de España. En ese preámbulo se empieza ya a mover la gente. Ahí parece que a Sánchez no empieza a encajar todas las piezas porque parece que están encajadas. Pero, ¿usted cree que hay que hacer algo más de lo que están haciendo los partidos políticos y las instituciones para defenderse de ese jaque mate que Sánchez quiere hacer a la libertad y a España? Bueno, es decir, Sánchez quiere ser presidente a toda costa, ¿no? Es decir, desde el punto uno que salió en las elecciones a decir que el bloque de izquierdas había ganado, es la primera vez en la historia de este país que alguien que ha perdido las elecciones no felicita a quien ha ganado. Porque lo lógico es decir, oye, usted, ese hijo ha ganado, pues oye, enhorabuena y allá se las componga si es capaz usted de conseguir un gobierno o no. Dicho esto, es decir, yo creo que el Estado de Derecho se está viendo absolutamente mermado, absolutamente, en fin, apuñalado por los cuatro costados. El mundo jurídico es un caos y ya ha habido incluso advertencias del Tribunal Supremo con respecto a lo que pretende, lo que decía antes Fran, la conexión, que lo que pretende en este caso todo una vicepresidenta del gobierno. Porque, ojo, como bien decía Fran, allí ha ido la vicepresidenta del gobierno. Yo pienso que usted, por ejemplo, Vox ha puesto, quiere poner a la vicepresidenta del gobierno ante el Tribunal Supremo, quiere poner en el banquillo, primero para que aclare en qué consistió esa reunión y también para que se aclare si se ha cometido algún tipo de delito. Usted como jurista. A mí me parece correcto decir, entre otras cosas, porque las explicaciones que dio el otro día la ministra de Defensa, que no supo ni por dónde salir cuando le explicaron, oiga, pero es que Yolanda Díez es vicepresidenta del gobierno. Bueno, pero es que ha ido allí como si fuera a sumar, como si en Bruselas supieran lo que es sumar. Es decir, no tienen ni idea de lo que es sumar, pero sí saben quién es la vicepresidenta del gobierno, qué es esta señora. Es decir, dónde termina la vicepresidenta y dónde empieza la líder de sumar. Entonces, bueno, lógicamente debería dar explicaciones de esa reunión. Es más, yo le invitaría... ¿Usted cree que, estamos hablando del 408 del Código Penal, que esta señora ha incumplido o ha infringido ese artículo del Código Penal y que tendría que ser inhabilitada? Eso lo tendría que decir, en todo caso, el Tribunal Supremo. Pero lo que sí que es cierto es que tiene que dar explicaciones. Las tiene que dar. No sé si en el Tribunal Supremo o en el Parlamento. Pero lo que sí que deben conseguir los grupos parlamentarios es que al menos vaya a sede parlamentaria y explique qué es lo que fue a hacer allí y por qué se reunió con un profugo de la justicia. Es decir, cuando el señor Puigdemont estaba absolutamente acorralado en una esquina, cuando nadie se acordaba de él, cuando prácticamente le tenía el Tribunal Supremo entre la espalda y la pared, de repente ahora tiene la sartén por el mango y la llave del gobierno. Y encima le ponen en el foco mediático yendo allí a la vicepresidenta del gobierno. Esto es lo que realmente tiene que explicar. ¿Por qué es así? Es decir, porque usted es vicepresidente del gobierno 24 horas al día. No se quita usted el chaleco y ahora es la líder de su mar. No, usted es la vicepresidenta del gobierno las 24 horas del día. Y aparte, lógicamente, ella no tiene el encargo de formar gobierno. Ahora mismo el encargo lo tiene el señor Feijó. Exacto. Pero es curioso, es que es algo kazqueano. Porque cuando la preguntan precisamente a la señora ministra de Defensa, oiga, pero es que ¿qué hacía esta señora allí? Dice, bueno, ella ha ido a hablar con Puigdemont, a ver si consigue apoyos o lo que sea. Oiga, pero es que los apoyos son para el PSOE, o sea, no son para su mar. Es decir, entonces, ¿ustedes le han mandado o qué ha pasado aquí? Eso lo tienen que explicar. Entre otras cosas, porque creo que somos el andereir de Europa. Hemos estado persiguiendo a Puigdemont por todos los países de Europa. Cada vez que aterrizaba en Alemania, a por él. Aterrizaba en Bélgica, a por él, en Estrasburgo, a por él, hasta que al final lo hemos tenido acorralado. Y ahora resulta que todo el vicepresidente del gobierno se presenta allí a hablar con él. Bueno, esa es la política de Sánchez, ¿no? Al estar a cualquier precio que le importa tres narices que se rompa el Estado de Derecho y que encima estemos negociando, porque se está negociando, una posible ley de amnistía, que ya el Tribunal Supremo ha advertido sobre este punto, ¿no? Diciendo, oiga, esto sería una ley de punto final. Entre otras cosas, no cabe en la Constitución. Pues amigos, ante esta situación, la verdad que ha habido un frente común. Hemos visto, por ejemplo, como el Partido Popular, pues, por fin están haciendo un frente común. Vemos como otras instituciones están intentando parar todo esto. Y vemos también como parte del Partido Socialista, pues, está diciendo que no. Ya lo dijo ayer Felipe González, que puso contra la espada de la pared. Y dentro del Partido Socialista no están todos de acuerdo con Sánchez. Porque mire lo que dice esta noticia. Dice, preocupación en el PSOE por la deriva de la próxima legislatura. Mire lo que dice Virgilio Zapatero, es ministro del Gobierno Socialista de Felipe González, sobre el PSOE histórico y el actual. Escúchenlo. Es un gobierno que sale con un programa que incluye, por ejemplo, así, sin mayor justificación, la ley de amnistía, una consulta, un referéndum de autodeterminación o consulta, etcétera. Yo creo que eso va a levantar ronchones en toda la izquierda. En toda la izquierda. Pues, amigo, efectivamente. O sea, un gobierno que su programa electoral, o sea, lo primero que tiene que hacer es triturar la Carta Magna. Un gobierno que lo primero que tiene que hacer, ojo, que lo pide Puigdemont. Y esto es muy importante porque dice, sí, sí, quiero un referéndum vinculante. Pero también quiero, ojo, que usted me dé la opción de unilateralmente desmarcarme del Estado. O sea, ni siquiera un referéndum vinculante. O sea, que si llega Puigdemont, después de ser amnistiado y proclama de nuevo a la República, pues se le acepte. Está la situación. Y, lógicamente, hay gente del PSOE, gente muy válida, que dice, esto es una locura. Sobre todo la vieja guardia. Lo que no entiendo, amigos, lo que no entiendo es la miseria moral de los medios de comunicación que no explican lo que está pasando en este país. Estamos ante la ruptura del Estado de Derecho en mil pedazos, ante la ruptura de España, ante la destrucción de la libertad. Y hay medios paniaguados que todavía nos están contando el cuento chino de blanquear esta situación. Esto, señor Gómez, yo creo que no tiene precedentes en nuestra historia. Y si damos paso, pasa lo que puede pasar, lógicamente estamos ante el fin de España como nación. Bueno, el blanqueamiento es claro. Es decir, el blanqueamiento no solo empezó con la vicepresidenta del gobierno, sino con las distintas declaraciones que distintos ministros y dirigentes del Partido Socialista han ido sembrando a lo largo de estos últimos meses. Lo que nadie esperaba es que de repente aterrizara allí la vicepresidenta del gobierno no solo blanquear, sino vestidita de blanco. Y con una gran sonrisa, dándole normalidad, pues venimos aquí a hablar, ¿no?, al diálogo. Oiga, el diálogo está muy bien y el diálogo forma parte de la democracia. Eso no se lo va a quitar nadie. Ahora, lo que usted no puede dialogar es con un señor que está perseguido, ojo, no por un juzgado de primera instancia, sino por el Tribunal Supremo. Es decir, no puede usted hacer feo al Tribunal Supremo porque usted es la vicepresidenta del gobierno. No lo puede usted vestir como quiera, pero es usted la vicepresidenta del gobierno. Y, por lo tanto, no puede hacer esto. Claro, se blanquea y ya se está hablando en algunos medios de, bueno, el diálogo, hay que dialogar, esto que está en buen himno. Oye, ¿por qué no vamos a dialogar usted y yo? Pues claro que sí, ¿no? Es decir, eso lo quiere todo el mundo. Pero, claro, el diálogo con alguien que ha sido el que ha intentado romper España, el que ha intentado poner al Estado de Derecho en jaque, ahora resulta que es el que Sánchez necesita para ser presidente. O sea, es como una especie de paradoja de locura, ¿no? Es decir, oiga, este señor intenta romper España porque hace un referéndum ilegal, resulta que él es alemán, resulta que se escapa de España, resulta que el Tribunal Supremo le condena, y ahora resulta que el presidente del gobierno necesita a este señor para ser presidente del gobierno de España, del país que él quería destruir. Es increíble. O sea, es algo que yo creo que en Europa nos tiene que estar poniendo farolillos rojos en todos lados, ¿no? Y luego, amigo, luego veremos, precisamente porque, ojo, que la amnistía y la creación de independencias de trozos de la Unión Europea puede estar en contradicción con los tratados que ha firmado España con la Unión Europea. Ojo, que esto es más grave de lo que ustedes se pueden pensar. Pero en todo este proceso, y les voy a decir, la verdad que es muy preocupante, pero la sociedad civil se está lanzando ya a las calles. Y yo les voy a convocar, se lo voy a recordar todos los días, me lo mandaban hoy, que va a haber convocatorias el próximo 10 de septiembre. Atención, todos los patriotas, todos los que quieran salvar nuestra madre patria, el 10 de septiembre a las 12 horas, que vayan a los ayuntamientos de sus ciudades y se manifiesten allí. Todos, no tiene que faltar ninguno. Da lo mismo que usted sea de izquierdas, que usted sea de derechas, que piense en blanco, que piense en rojo, que piense en azul. Si tiene un mínimo de dignidad humana, un mínimo de sentido común y de justicia social, y quiere defender lo suyo, tiene que estar todos los ayuntamientos de España a rebosar. Es un canto a la libertad y un grito de auxilio a las pocas instituciones que todavía tenemos, al jefe de Estado y a determinadas personas, para que eviten la mayor infamia que se puede consolidar en la historia de España, que es que Pedro Sánchez destruya, cuarté nuestra querida nación que se llama España. Señor Gómez, espero que usted estara allí. Ahí estaremos, sin duda alguna. ¿Y por qué tenemos que estar allí? ¿Tiene usted una cámara aquí? ¿La tiene la cámara 8? No, la 3. La 3. La 3. Es que me pilla, me pilla de al lado. Haga usted un llamamiento a todos los espectadores, mira allí y diga, ¿por qué tenemos que estar todos? Pues yo creo que hay que estar en esta manifestación por la defensa de los intereses constitucionales, lo primero. Es decir, porque está en juego la ruptura de la Constitución. Es decir, está en juego una ley de amnistía que no cabe en la Constitución. Y es que es un capricho absoluto y único de un presidente del gobierno que quiere ser presidente del gobierno a toda costa. Y le da igual que haya que hacer una reforma de una ley de amnistía que no cabe en la Constitución. Por eso yo creo que todos deberíamos de estar y todos deberíamos de hacer la voz. Porque, oiga, es que el Partido Popular ganó las elecciones y la gente también tendrá ese derecho de manifestarse. Oiga, es que Vox tiene muchos votos encima de la mesa. Es que si hiciéramos el cómputo total de votos hay una inmensa mayoría de españoles que han votado al Partido Popular y a Vox. Entonces, bueno, pues dejen ustedes gobernar, dejen ustedes hacer. Pero lo que no pueden hacer es vender España por fascículos. Lo que no pueden hacer es romper la unidad nacional que está en juego. Que por una vez en mi vida estoy de acuerdo con Felipe González. Es que es correcto lo que dice el expresidente del gobierno. Es decir, no cabe una ley de amnistía y no se puede jugar con la integridad de una nación como España. Pues amigos, la verdad que ya saben, está todo el mundo convocado. Lo iremos recordando el domingo todos a los ayuntamientos a manifestarnos contra la infamia de Pedro Sánchez. Pero mientras tanto, y para que ustedes no falten a la manifestación, pues si han salido el sábado y tienen resaca y dicen ¡Ay, que tengo una resaca y no voy a ir a la manifestación! Pues yo le voy a recomendar Estad de Tos para acabar con esas resacas y que no tengan excusas para no ir a la manifestación si han salido el sábado. Estad de Tos, el remedio contra las resacas y contra esos terribles dolores de cabeza. ¿Y dónde puede encontrar usted Estad de Tos? Pues en el centro más cercano de Naturhaus o en www.naturhaus.es o llamando al teléfono 918331335. Estad de Tos y olvídese de las resacas para siempre. Nos vamos a publicidad, pero no se vayan porque vamos a hablar. ¿Qué puede hacer la Unión Europea si el PSOE y su mar materializan la amnistía y el referéndum? ¡Ojo! ¿Qué puede hacer la Unión Europea? Lo veremos todo esto después de la publicidad. Y sobre todo, amigos, se llevarán una grata sorpresa en un minuto y volvemos. Una noche larga de fiesta con los amigos. ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española. Estilo, moda y arte con orgullo de patria. Visita la web alexandradv.com ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. Hotel Las Dunas Un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo de toda la Costa del Sol Producido por el Ayano No olvides de estudiar la saludable Un gran geared a las Bartókos